En la esquina encendida comenzó la vacunación a menores sin comorbilidades tras la llegada de las dosis de Pfizer. En este sentido, es importante la capacitación al personal de salud. A seis meses de haber comenzado el operativo de vacunación, este mega operativo, con los mayores de 90, hoy a seis meses estamos vacunando a los de 17 años. Y eso es lo que nos permite esta vacuna, que es la que está permitida para menores de 12 a 17, es el rango que vamos a comenzar a vacunar. Ayer comenzó en Rosario, hoy en Santa Fe, y tiene una logística que siempre decimos muy compleja, no solo en lo que tiene que ver con la cadena de frío, que son menos 80 grados, sino también en la preparación. Entonces, estamos trabajando en la capacitación de los equipos territoriales. Y hoy es así que tenemos personal de vacunación, nuestros agentes de vacunación de Centro Norte, que están desde muy temprano, desde las 6 de la mañana aquí, donde han recibido, más allá de la capacitación por zoom pertinente, hoy in situ, y con la preparación de las dosis. Así que la felicidad es esta, que a seis meses ya estamos vacunando 17 años. Pero además de la población general, ya hoy tenemos el 53% con esquema completo, con dos dosis. Así que eso nos permite tener una situación epidemiológica diferente, como verán con la ocupación de camas, que está por debajo del 60%, con la positividad de los testeos que están en el 4, nunca tuvimos niveles tan bajos. Y con los casos positivos, en los últimos 14 días, menos de 100 nos da. Así que es una situación buena, pero de la mano de esto. Continuar vacunando y seguir cuidándonos. Es un poco la logística cuando yo muchas veces digo que es compleja. Comencemos porque llega a menos 80 grados. Ninguna de las que tenemos, o sea, recuerden que Sputnik tiene menos 21, y las otras, Sinopharm, CanSino, Astra, 2 a 8. 2 a 8 es lo que usamos habitualmente con todas las vacunas, comparamos con la de la gripe. Sputnik menos 21, pero acá menos 80. Eso requiere ultra freezers, que el ultra freezer ya tiene un modo de utilización diferente, no solo desde lo eléctrico, sino desde el lugar de instalación, sino el agente que lo manipula. Se usan unas gafas especiales y guantes, porque imaginen la temperatura al introducir la mano. A partir de ahí, podemos pasar estas, las vacunas, digamos las ampollas, a menos 21 o a 2 a 8. Lo estamos pasando aquí a menos 21, donde la podemos tener 14 días. Y luego viene el proceso, que es de esa vacuna descongelarse, y una vez descongelada la tenemos que mover 10 veces de un lado hacia el otro. Son 8 pasos del vacunador, 10 veces, para que lo que parecía un polvo, un liofilizado, se transforma totalmente en líquido. Ahí viene la última etapa, que es con solución fisiológica, unas ampollas que ya vienen desde Nación, y unas jeringas especiales, las diluimos, y fíjense, en 1,8. O sea, son números muy puntuales. Una vez preparada, se vuelve a movilizar 10 veces, es para hacer una solución homogénea, y ahí llega a la mano del vacunador. Es decir, hemos armado una sección en cada lugar que se vacune, con personas que se dedican exclusivamente a la preparación y dilución. Una vez preparada así, llega al vacunador, y de cada frasquito salen 6 dosis de 0,3 mililitros cada uno. Por eso, también es una jeringa especial, no es la jeringa habitual, porque tiene que permitir 0,3. A eso nos referimos cuando decimos que es una compleja logística, desde el traslado y cadena de frío hasta la preparación. La tranquilidad, que cumpliendo con las órdenes del gobernador Omar Perotti, fue trabajar, más allá de la capacitación que venimos realizando, ahora in situ. Entonces, tanto en Rosario como hoy en Santa Fe, tenemos agentes, vacunadores, enfermeros y enfermeras de distintas localidades para que vean todo el procedimiento en tiempo real.